El 2012 fue un año intenso en el que las actividades se sucedieron vertiginosamente y es así que en los primeros programas de enero conocimos a las personas detrás de los personajes con diálogos mano a mano con el padre Goyo Valenzuela y Alejandro Valvi, además de conocer la historia del Teatro Vocacional Corrientes y homenajear al recordado Chaque. Entre otras actividades, acompañamos a las Abuelas Cuentacuentos, a la Escuela Nº 9 y compartimos sus vivencias. Hicimos lo propio con la profesora Catalina Méndez de Medina-Lareu en la presentación de uno de sus libros. Con Adriana Yala Karimi nos interiorizamos del accionar de la ONG Correntinos hasta la médula y la importancia del trasplante de médula ósea. Si de festejos hablamos, Aranduró Garragvi Club festejó años de vida y tiró la casa por la ventana en una fiesta que se realizó en el Salón Gran Paraná. Unos meses después, compartimos con la familia de Taragüí el festejo de sus primeros 50 años. En ambas oportunidades nos deleitamos con recuerdos y anécdotas que quedarán en la memoria de todos. La actividad artística y cultural llegó a su máximo esplendor con la presencia del ballet de Moscú que interpretó el Lago de los Cisnes y Cenicienta. Se lucieron en el Museo de Bellas Artes la muestra denominada Puentes y la exhibición de las obras del V Premio Nacional de Pintura. Expuso también en corrientes el artista plástico Rodolfo Insaurralde gracias a la invitación de Luciana Zappa. Dentro de las múltiples actividades que cubrimos, quiero destacar las obras terminadas de la Iglesia de la Santísima Cruz de los Milagros. En el lugar, la restauradora Elisa Martínez se explayó sobre los trabajos realizados. También estuvieron de festejo la Escuela Regional que cumplió 125 años y desarrollaron un vasto programa de actos y la Escuela de Comercio que llegó en esta oportunidad a 70 años. El Instituto Superior Nuevo Siglo que dirige Dorita Burati llegó a los primeros 20 años y hubo actos y festejos. También estuvimos en el primer chocolate a beneficio de la Iglesia Convento San Francisco cuya cuarta edición acaba de realizarse. En el divertidísimo cumpleaños del señor Tato Ramírez y en las reuniones de las promociones 1958 de la Escuela Normal con Asistencia Casi Perfecta y de la Promo 82 del Colegio San José. En la faz deportiva destacamos el encuentro de básquet en sillas de rueda realizado en la sede del Centro de Educación Física. Gracias. 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 Gracias.